Por favor, ¿cómo crees que yo voy a comer comida de obrero? Pero es lo mismo que preparo en la casa, señora Nelly. Nelly Camacho jamás comió en Paila. Nunca ha estado presa. Bueno, no importa. Si mi mami no quiere comer este riquísimo arroz con frejón y su sequito de pollo, me lo comeré yo. ¡Qué rico! Está bien, ya que insiste, le voy a hacer el favor. Ella va a estar bien, ¿verdad? Ustedes van a hacer lo imposible para que esté bien. La llevaremos al extranjero si es necesario. Ojalá solo haya sido un susto. No se preocupes, añito. A ver que mañana cuando venga a verla... No quiero que vuelvas a verla, Joel González. Mateo aceleraba y aceleraba. Y cuando le pedí que se detuviera porque me quería bajar, ¿saben lo que me dijo? Yo soy Mateo, dice. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Así que eso le dijiste a mi hija. Fernanda, te juro por mi vida que yo no quería hacerte daño. Perdóname, por favor. Por favor. Yo lo mato. ¡No, papá! Y ahora vente, Mateo, que no te quiero volver a ver. No te quiero volver a ver nunca más. Mi nieta necesita reposo. Si de verdad le tienes algún aprecio y quieres que se recupere rápido, no la molestes. Señora... Tiene usted razón. Ahora sí se acabó todo. Eso es lo que tú crees. ¿Nicolás? ¿Peter? Ya le pedí perdón. Le juro que yo no quería hacer daño. A la una. A las dos. ¡Auxilio! ¡Y a las tres! Ay, doña Nelly, ¿qué pasa? Tengo un retortijón. Ay, algo me cayó mal. Dice es imposible. Yo me había caído mal. Ay, doña Nelly. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. 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 Todos son chiquitos, porque son paisillos. Doña Nelly, ¿qué pasa? Ya vuelvo, ya vuelvo. Un baño, por favor, un baño, un baño. Por favor, yo soy una señora, quiero un baño, un baño. ¡Ay, no! ¡Yo viví primero! ¡No! 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 ¡Vaya para allá, tía! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá, tía! ¡Me duele! ¡Ah! ¡No! 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 Un baño, por favor! ¡Ay, un baño! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya no llego! ¡Ya no llego! ¡Ya no llego! ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡Ya por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo llegué primero! ¡Yo llegué primero! ¡Ay! ¡Ay! Mi amor, solo lo hace para fastidiarte, no le hagas caso. No, Tito, es que ella en el fondo tiene razón. ¿Qué va a hacer de nosotros saber? ¿De qué vamos a vivir? Con las justas podemos tener veinte invitados. Ni siquiera veinte invitados. Mi amor, todo va a salir bien. Es que, Tito, yo ya no doy más. Estoy aceptando todo en los trabajos, todos los eventos, turnos de noche. Ya no puedo más. Ya, 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 mi amor, ya, tranquila. ¡Ah, la pizca y mitra y sabrina están más locas que una cabra! ¿Pasó algo? No, 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 no pasa nada. Todo está bien. ¿Me llevas a mi casa? Sí, 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 claro. Eh, eh. Bueno, bueno. Estás acompañadita, nos van a salir más caras sin gasolina, hermano. Ya vengo, ya, me voy a arreglar. Ya, ya, mi amor. Ahora sí dime qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mami, mi mami. No entiendo. ¿Qué puede haber pasado? Pero que la comida, por favor. Si la comida estaba bien. No entiendo. Vino la arpida de Claudia. ¿Qué Claudia? La secretaria Miguel Hacho, pues. Se burló de Liliana porque va a tener una boda a Misia. Ah, bueno, si esas cosas son importantes para las mujeres, hermano. Sí, pues. Son bien importantes. Qué pena no tener amigos que lo ayuden a uno, ¿no? Ah, no, no. Cuenta conmigo, hermano. Hacemos doble turno, agarramos otra ruta. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Ah, no, 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 no. Aguanta, aguanta. No me vas a poner a la Brenda otra vez, ¿ah? Pues, compadre, es la única manera. Ella justo me llamó ahorita para decir que cancelaba el canje. Está mal de la cabeza, está quelmada esa flaca. Ya, pues, compadre, mira. Yo no sé qué haya pasado, pero de verdad me estaba haciendo un buen descuento. Tito, ¡es un locón! Ya, está bien, está bien. Está bien, no sé para qué te digo nada. Solo quiero ver tu cara el día que me case con la novia más triste del mundo y todo. ¿Por qué? Porque mi pata no quiso salir un par de veces con Brenda. Tito, me pillas demasiado. Esa flaca está mal de la cabeza. Pero es solo hasta el día del matrimonio. ¿Hasta el matrimonio nomás? ¡Hasta el día del matrimonio! Nomás de ahí la choteas, le metes una patada. ¡Fua! ¡Ya está! Ya, ya, ya. Está bien, pero solo hasta el día de tu boda, Tito. Sí, 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 sí. Estás muy rápido. ¿Qué me haces hacer, hermano? Va a terminar en la correra. No, no, no. Llevo mucho tiempo y esperando. ¡Ay, ya, ya! Está oliendo fuerte. ¿Alguien me puede explicar qué pasó acá? Nos envenenaron. ¿Cómo? ¿Quién? Más va a hacerla, claro, pues. ¡Mami! No, no entiendo qué puede haber pasado, señor. La comida estaba bien. ¿Cuál chiste? ¿Por qué la voy a cubrir? Que ella no se ha envenenado. No. Señora, por favor. Escúchame, por favor. ¡Pobre Charito! ¿Cuál pobre? Se lo merece por envenenarnos. Ay, mamá, ¿qué crees que le hagan? Deberían meterla a la cárcel. Seguro que la van a despedir del trabajo. Mi Charito tan linda. Ella tenía tanta ilusión con todo esto. Se lo merece, pues. ¿Quién le más...? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Ay, papi! Papel, papi. 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 El capataz me trató horrible. Perdí el trabajo. Y lo peor es que no entiendo qué pasó. ¿Tan terrible fue, mami? Fue terrible, Grace. Todos los obreros corrían de un lado para otro. Tuvieron que paralizar la obra. Y todo por mi culpa. Ay, mamá, ¿cómo va a ser tu culpa? ¡Claro que tiene la culpa! ¡Y traigan más papel! No entiendo cómo pude haber fallado de esa manera. ¿Pero qué puede haber pasado? Tal vez... Tal vez los ingredientes. No sé. Algo tiene que haber pasado. ¡Imposible! Mis frijoles son de primera calidad. Y el chancho lo compraste tú mismo esta mañana. ¿Pero entonces qué fue lo que pasó, don Gilberto? ¡Tienes mala mano! ¡Estás con la cabeza en otro lado! ¡Ya antes pasó! ¡Te has enamorado, Charo! ¡Y eso nos fregó la vida a todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tú crees que sea eso? ¡No tiene nada de malo que la Charo esté enamorada! Charito, un momento. ¡Nosotros comimos lo mismo! Es verdad, y no nos pasó nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé lo que pasó, Charo. Alguien envenenó tu comida porque te quiere hacer quedar mal. ¡Ajá! ¿Pero quién le haría algo así? Si todo el mundo quiere a la Charito. Yo sé quién fue. ¿Quién? ¡La pinca hipócrita! Ay, Susu, eso es imposible. No creo. La mamá de Luciana sería incapaz. ¡Ay, yo tampoco lo puedo creer! ¡Ay! ¡Oiga! ¡Pa' reilusas, papá! ¡Tú no te metas en esas cosas! ¿No te das cuenta que la Susu piensa que tú le vas a quitar el marido? ¡Tere! ¡Es la verdad! ¡Permíteme aclararte toda esta situación que me está poniendo muy tensa! ¡La Susu sabe que si tú te quedas con el Raúl, se le cierra el caño! Ya, tía, tranquila. Mami, tiene sentido. ¿Y yo por qué tengo que pagar por los pecados de la Charo? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero Susu es mi amiga. Ella no sería capaz de hacerme algo tan bajo. No, no creo que me haría una cosa así. Ay, Charo. ¿Por qué eres tan buena? ¡En líos de mujeres! Yo no pongo las manos al fuego por nadie. ¿Qué ha dicho? ¡Tú eres la única inmaculada palomita! ¡Hola! 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 Tornicadriditas. ¿Cómo estás? ¿Sabías que la Charo se quedó sin trabajo? ¡No me digas eso! ¡Ay, no, Teresita! ¡Me tienes que contar todo con lujo de detalles! ¡No me digas que los albañeres se quejaron de su comida! No saben lo que se pierden. ¡Ella que cocina tan rico! ¡Ay, no sabes la pena que me da! ¡Oye! ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? Es que es mí. ¡Mírame! ¡No me vas a venir a impresionar con tu inglés! Porque no me intimida para nada. La Charo y yo sabemos que tú le echaste el purgante a la comida. No quiero verte nuevamente rondando el cuarto de mi nieta. No, señora. Por favor, no me pide eso. Parece que tienes mala memoria. ¿Ya no te acuerdas que una vez estuviste en la comisaría por acosar a Fernanda? ¿Quieres que la historia se repita? Ya veré lo que hago. Pero como sea, tengo que volverte a ver, Fernanda. Ahora me necesitas más que nunca. ¿Y si tengo que ir preso? ¿Qué importa? ¡Me voy preso! Ay, pero ¿cómo se te ocurre que yo le voy a hacer algo así a una de mis best friends? ¡Mira, Pinky! Tú estuviste frente a la olla mucho rato. Así que estoy segura que tú lo hiciste todo. Porque le tienes celos. ¡Le tienes envidia al Charito! ¿Envidia? ¿Celos? ¿A Charo? ¡Pero si Charo es casi como mi hermana! No puedo creer que pienses eso. Y menos Charo. ¿Cómo crees que yo voy a creer que una de mis best friends pierda su trabajo antes de Christmas Night? En este mismo instante voy a hablar con la Chari. ¡No te lo permito! ¡Tú no te acercas a la Charo! ¡No quiero que la veas triste! ¡Yo te voy a decir una cosa, Pinky! ¡Yo todos los días escucho en la radio a Gloria, la diosa del amor! Que dicho sea de paso es muy acertada en sus comentarios. ¡Ella dice que cuando uno le hace daño a alguien, esa persona después te hace el daño a ti! ¡Sí! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Ah, sí! ¡Ojo! ¡No te creo! ¡Nada de lo que dices! Ahora yo te voy a decir algo, Pinky. ¡La Charo te va a quitar a tu adorado Raúl! ¡Chúpate esa! Tómese este tecito bien cargado, doña Nelly. La va a aliviar. La va a aliviar. Por tu culpa estoy así. Oye, ¿habrá sido la rubia como dice la Tere? Susu es mi amiga, doña Nelly. ¡Listo! ¡Ya puse en su lugar a la floja estómago de la Susu! ¿Tere ha sido acusar a Susu? ¡Ay! ¿Acusar? ¿Qué secreza? ¿Que porque es blanconcita? ¿Porque habla su inglés? ¿Masticado va a hacer lo que le da la gana? ¡Pero no tenemos pruebas de que haya sido ella, Teresa! ¡Ay, Charo! ¡Por el amor de Dios! ¡Ella estuvo frente a la olla! ¡Qué mayor prueba! ¡Ella lo hizo! Una mujer herida es capaz de muchas cosas. Te lo digo por experiencia. Si tú estuvieras detrás de mi ex, yo no habría usado purgante. Le habría puesto veneno. ¡Pero! ¡Mamá! ¡¿Te sientes bien?! ¡Doña Nelly! ¡No! ¡Doña Nelly! ¡No! ¡Doña Nelly! ¡No! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Le ayudo! ¡No! Todo iba tan bien. Venía a trabajo, a la gente le encantaba mi comida. Pero no se preocupe, Don Gil, yo igual le voy a pagar todo lo que saqué de la bodega. ¡Ay, no, Charito! ¡Más bien, no te preocupes tú! ¿Con qué plata me vas a pagar si no has cobrado nada? ¿Sabes? ¡Me lo debes nomás! Charito, yo que tú me iría a cobrarle toda la plata a la Susu y luego le contaría al Raúl. Teresa, ya no quiero hablar más del tema. ¡Punto! Alguien le echó algo, le hizo daño a mi comida, no sé quién ni por qué. No entiendo, no entiendo por qué alguien querría hacerme daño. ¿Por qué? Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sincilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace sonar. Con cuidado, ¿sí? Sí. Gracias, Peter. Espérate. ¿Cómo se abre? Ahí está. Cuidado. ¿Ya? ¿Ya está? Fernanda. ¿Entramos? Yo meto a mi bebé. Vamos. ¿Qué miras, Fernanda? A nadie, a nadie. Ay. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que la moradina ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. ¡Ajá! Al fin en casa. Ah, gordito, creo que va a ser necesario que pongas un ascensor para que Fernandita pueda subir y bajar sin estorbar a nadie. Mamá, no me voy a quedar en esa silla toda la vida. El doctor dijo que en dos días voy a poder volver a caminar. Gordito, entonces creo que va a ser necesario que pongas un ascensor provisionalmente. El doctor ha dicho que Fernanda debe guardar dos días de reposo absoluto. No creo que sea necesario que suba y baje. Bueno, y en caso la señorita Fernanda se aburra de estar en su cuarto, el joven Nicolás y yo podemos ayudar bajando la silla de ruedas. Claro. ¿Qué? Gracias, Peter. Pero no creo que vaya a ser necesario. Puedo soportar dos días sin bajar las escaleras. Gracias, Monga. De nada. Ay, al fin la familia unida otra vez. ¡Foto! ¡Foto! Ay, Isabel, por favor. Ay, ya basta, después vamos a hacer foto, foto. Mamá después. Me muero por echarme en mi cama. Foto, foto, tómase para la foto, Peter. Sí. Foto. Fernanda se quiere ir ahora. ¡Foto! ¡Mamá! ¡Foto! ¡Foto, Peter! Mira qué lindo se nos ve. Estamos tan contentos todos. Ajá. Al revés. Gracias, Peter. No, foto no. Ya ves, una sonrisita. Uno, dos, tres. Una sonrisita ayudaría a que la foto salga más bonita. Una sonrisita. A ver. A ver. A ver. Qué lindo. Si Susu le hizo eso a mi mamá, Joel y yo tenemos que ir a decirle un par. Como siempre, ese tarado pensando en otra cosa. Joel. ¡Joel! ¿Qué? Se le cambió la vida. Joel, ¿no sabes lo que le ha pasado a mi mamá? ¡Fernanda regresó a su casa! ¿Qué? Que Fernanda regresó a su casa y ahora las cosas van a estar mejor que antes. Sí, claro. Te va a maltratar, te va a humillar hasta botarte como un perro cuando se aburra. Oye, ¿te equivocas, ya? Ahora las cosas están mejor entre nosotros. Joel, no me vas a reír, por favor. Mira, mamita. ¿Tú qué sabes del amor correspondido, ah? ¿Cómo? Me he puesto el amor. Planar. No, 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 no. Siento que la vida te cae. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Son mis ojos. Son mis ojos. Solo fuera un escalón. ¡Cuidado con mi bebé! Sí, mamá. Espérate, espérate, espérate. Estás pesadita Yo creo que una dietita no te vendría nada Nicolás ¿Qué? Basta, no molestes a tu hermanita que está enfermita Ya Vamos, te llevamos a tu cuarto, hija Gracias Peter, está de más decirte que el asesino ni puede acercarse a la casa Dudo mucho que al joven Mateo se le ocurra hacer una cosa así Igual, Peter Ese muchacho está desquiciado Aunque la verdad no es él quien me preocupa Quiero decir que lo que me preocupa es que el accidente deje secuelas No, el doctor dijo que Fernandita es una chica muy fuerte Que a pesar del accidente no va a tener ninguna secuela Dios quiera que sea así Dios quiera que sea así Y ya sabe, si necesita algo no dude en tocar la campanita Estaré atento a lo que necesite Gracias, Peter Bueno, si no se le ofrece algo más Peter, una pregunta ¿Cómo hizo Joel para entrar a verme en la clínica? Shhh, calle, no hable tan alto Se pueden enterar El joven Joel tuvo mucha suerte Aprovechando que todos estaban en la cafetería Lo hice entrar Pero nadie debe saberlo No te preocupes, Peter Nadie lo sabrá Te lo prometo Y se viene a hacerlo entrar, ¿no? Sí, Peter Gracias Sabía que la iba a hacer feliz Pero no se olvide Este es nuestro secreto Ay, qué mal me siento Yo no debería estar atendiendo la bodega Debería estar en mi cama, enchada Como me duele mi barriguita Francisca Qué milagro Esa cara la conozco muy bien ¿Qué quieres decirme? Quiero a tu nieto Lejos de mi nieta Viejo lindo Hoy día quiero darte las gracias Por dos cosas La primera Porque hablaste con tu causa, Diosito Y no dejaste que se lleve a mi Fernanda Sí La segunda Porque volviste a hablar con tu causa, Diosito E hiciste que ilumine a la vieja bruja De la señora Francesca Y me deje ver a Fernandita Aunque sea un toque pala Gracias, viejito Y ahora que Fernanda no está con el churro crudo Ya, le hiciste redondita, pe viejo De cajón Ya, le hiciste redondita Muchas gracias Eso quiere decir Que desde el cielo Aceptas mi relación con Fernanda Y vas a hacer lo imposible Para que estemos juntos Ese es mi viejo ¡Hola, mi amorcito! Oye, no me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Piensa en todo lo mejor Acuérdate de esos momentos que vivimos a la dos Oye, no me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Raúl Ya me enteré de todo ¿Nieto? ¿De qué hablas, Francisca? Sabes muy bien a quién me refiero A tu nieto Joel ¿Qué tiene Joel? Siempre está detrás de mi nieta Francisca Para tu información Mi nieto tiene a su enamorada Es una chica bien guapa Y bien blanca Entonces ¿Por qué fue a visitar a Fernanda? ¿Y eso qué tiene de malo? Todos fuimos, ¿no? No me hagas acordar, ¿quieres? Qué mal agradecida eres, Francisca Tu nieto se disfrazó de enfermero Para poder verla Eso solo lo hace una persona enamorada ¿Se disfrazó de enfermero? A ver, cuenta, 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 hija No es ningún chisme, Nelly Fernanda mencionó el nombre de Joel Cuando estaba inconsciente Yo para darle el gusto a mi nieta Deje entrar a tu nieto Lo hice solo por su salud Nelly Lo que me preocupa ahora Es que surja un sentimiento Entre los dos Yo pensé que solo tu nieto Estaba interesado Pero puede que Fernanda También sienta algo ¿Qué hará? ¿Por qué tan feliz? Ah, ¿feliz? ¿Qué? Eh, por ti, por ti ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo no pensé en Kiara? Ella es mi enamorada Bueno, si Fernanda terminó con Mateo Creo que lo mejor será ¿Cómo has estado, mi amorcito? ¿Me extrañaste? Eh, sí, claro, sí Te extrañé ¿Qué pasa? Estás un poco raro Eh... Kiara Tengo que hablar contigo Yo también ¿Tú también? Lo que pasa es que como tú me presentaste a tu familia Creo que llegó el momento de que yo te presenté a la mía O sea, al comienzo no les vas a gustar mucho Pero con el tiempo te van a querer Joder, te lo prometo Sí, me imagino ¿Tú qué me querías decir? Mejor nos sentamos Bueno Oye, no me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Piensa En todo lo mejor Acuérdate de esos momentos que vivimos Raúl Me siento tan avergonzada No entiendo cómo puede haber pasado algo así Yo cuido muy bien los condimentos que utilizo Y nunca nadie se había sentido mal Con una comida que yo haya preparado No te preocupes, Charo Ya pasó Pero fuiste tú quien me recomendó Me da tanta pena dejarte mal Son cosas que pasan A lo mejor fue un accidente ¡Ningún accidente! Fue la susula que malogró la comida Tere La historia se repite Y tú sabes muy bien cómo terminan esas historias Y el más perjudicado va a ser tu nieto Para Fernanda podrá ser solo un momento de confusión en su vida Pero las diferencias son tan marcadas Que nada bueno podría salir de una relación entre ellos Así es Nada bueno puede ser Por culpa de ustedes Mi Pepito estaba tan ilusionado No digas eso Claro que sí Isabela también lo estaba ¿No te acuerdas? Isabela ¿Sí? Me gustas mucho ¡Isabela! Y después de eso nos botaste Juan tenía muchos años trabajando para tu familia Pero a ti eso no te importó Por una tontería Nos echaste a la calle Tu padre jamás lo hubiera permitido Pero claro Tú te encargaste de envenenarle la mente Nelly No quiero discutir por el pasado Solo quiero solucionar el presente Y evitar problemas en el futuro Por el bien de tu nieto y de mi nieta Pierde cuidado Pierde cuidado Que yo voy a hablar con Joel Para que no cometa la misma tontería que mi Pepe Sí Porque es una tontería lo que está haciendo Enamorarse de una mocosa engreída Con una familia tan antipática Por lo que sea Pero que se mantenga al margen Ya te dije que él tiene su enamorada Bueno Nunca sabe más prevenir Me da tanta cólera darle la razón a la Francisca Pero yo no voy a permitir que Joel Cometa el mismo error Si es cierto que ese muchacho tiene enamorada Solo espero que se quede mucho tiempo con ella Y no vuelva a acercarse a Fernanda Cuéntame, Joel, no la hagas más larga Bueno Ya sé, ya sé No me digas Me van a dar un secundario en la novela Ay, Joel, no te preocupes No me ofendas para nada Mira, sé que soy una súper actriz Y que puedo protagonizar cualquier novela Pero con un secundario Me conformo, de verdad No, no, Kiara, no es eso Entonces Kiara, yo... Yo ya no puedo estar contigo Raúl, por favor disculpa Tere, dice lo primero que se le ocurre ¿Y por qué dices eso? Porque la Susu le tiene cólera a la Charo Tere, tampoco hables así Ay, por favor, más claro, el álbum A ti nunca te había pasado algo parecido Pero como ahora la Susu se siente amenazada Tere ¿Es una broma? No ¿Y por qué? Es por Fernando Tu ex Sabía, Joel Sabía que se iba a meter entre los dos No, no, no se ha metido entre los dos Solo que me he dado cuenta de que Que no he podido olvidarla Sí, pero Fernanda está con Mateo No, ya no están El muy idiota casi la mata Sí, chocaron en su carro por hacerse el bacán Bien hecho Oye Fernanda estuvo en la clínica Le pudo haber pasado cualquier cosa Por eso que entré en pánico de solo pensar que la perdía Y me di cuenta que a quien quiero es a ella No No tienes ¿Cómo puedes jugar así conmigo, Joel? Eres una basura No, no, Kiera, no digas eso Por favor Tú eres una chica muy buena Eres muy chévere Mirá, no intentes arreglarla Hasta nunca Me olvidaba de algo No, por favor Más cachetadas ya No, por favor No, no, no ¡Oh! ¡Oh! Que se me va a partir el corazón ¡Ay, que me cachetada! ¡Oh! De todo lo mejor Acuérdate de ese momento Que vivimos a la don Oye No me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Piensa No le hagas caso a Tere, Raúl No creo que Susu haya sido capaz de algo así No estaría tan seguro ¿Ves? El Raúl me da la razón Tere No puedes acusar a alguien si no tienes pruebas Para mí es suficiente prueba Como te ha estado tratándole a Susu todo este tiempo Charo No te sientas mal ¿Pero cómo no me voy a sentir mal? Nunca nadie más me va a contratar Deben estar pensando que soy la peor cocinera del mundo Tu comida es extraordinaria Y lo que haya sucedido Que no sé lo que es Estoy seguro que no es tu responsabilidad Como sea, Raúl Igual ya perdí el trabajo en la constructora Con lo bien que me sentí aportando a la casa No te preocupes Yo te puedo conseguir algo Quizás en la productora No No No, no, no Tú ya hiciste mucho por mí Bueno, voy a averiguar qué pasó ¡Ya les dije! ¡Fue la Susu! ¡No lo dudes! ¡Tere! Tranquila, Charo Todo se va a resolver Yo me encargo No sé cómo Pero Bueno Te lo agradezco Me quedo más tranquila Pensé que te habías molestado conmigo Tú me recomendaste Y Siento que te he fallado No me has fallado en nada, Charo Y haya pasado lo que haya pasado Estoy seguro que hice bien al recomendarte Y lo volvería a hacer Gracias, Raúl No sé cómo voy a agradecerte Todo lo que haces por mí No te preocupes Chao Chao, Tere Chao, Raúl ¡Y no la dures! Fue la Susu Ay, no sé cómo agradecerte ¡No sabes cómo agradecerle! ¡No sabes cómo agradecerle, Raúl! ¡Ah, sí, se lo agradece! ¡Pere! ¡Ah, sí! ¡Ay, no te hagas, Charo! Ah, Susu, Susu Nunca pensé que serías capaz de tanto ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Ah, no Pollo, pavo Estábamos jugando cachascán Ya puedes, cuéntame ¿Qué pasó? Ay, es que terminamos Joel, ¿te sientes bien? Ah, sí, señor Solo me golpeé La próxima ten más cuidado Nos vemos Hasta luego Te felicito, Joel No tenía sentido que sigas con esa chica Si realmente has enamorado de Fernanda Sí, pollo gordo Hice lo que tenía que hacer Ahora Solo te queda luchar Por el amor de ella Tú lo has dicho Tú lo has dicho Vamos a tu casa, ¿ya? Vamos Ustedes saben lo que es un día perdido Es demasiado dinero Sus trabajadores no pueden abandonar así la obra ¿Qué podríamos hacer? Todos se enfermaron ¿Y quién es el que lleva el almuerzo? Se llama el menú de Teresita ¿Pero quién se le ocurre contratar un catering de porquería? Lo recomendó el señor Raúl del Prado ¿Qué? Susú Susú, ¿dónde estás? Susú, te busca mi papá Susú Ah, ¿qué haces acá? Está buscando un arete que se me perdió Ah, bueno, te busca mi papá Dile que no estoy ¿Por qué? Porque quien la dé, la teme Ya no vas a poder tocar más Ah, me ha hecho ver a un juda calato Sí, me imagino Ya no vas a poder tocar más Ay, mamá Ay, qué chico Ay, qué chico ¿Qué te pasó? Le pegaron Ah, sí, sí Y termine con Kiисл Creo que se molestó Ah, por lo menos fuiste honesto Joel Sí, mamá Creo que no era para mí Ay, ¿dónde te golpearon? Hijito ¿Quieres que te cure? No, 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 no No, no Mejor no Mejor no Mejor no No ¿A qué te refieres? Luciana, ¿me podés hacer el favor De dejarme a solas con tu madre? Sí, claro Susu ¿Por qué mal lograste la comida, Charo? ¿Eso te dijo ella? No, pero te conozco Y Charo no haría algo así Ella es muy responsable con su trabajo Al parecer no lo fue Y enfermó a toda la constructora Susu, confiesa Tú estabas celosa ¿Quién más podría hacer algo así? Raúl, me ofendes Qué extraño que esto suceda Inmediatamente después de que yo te dije que tenía algo con ella Y a decir verdad, no sé por qué dije algo así Debe ser porque quiero que me dejes en paz ¿Entonces no tienes nada con Charo? Por supuesto que no Pero así lo tuviera No tendría por qué darte explicaciones ¿Raúl recomendó ese catering? Sí ¿Y quién es la encargada? Son dos Una señora muy joven Y la otra que cuando llega alborota toda la construcción ¿Cómo es eso? Es una chica bien despachadita Con unas caderas así Camina así Y pone su boquita así ¿Y cuáles son sus nombres? Ah, la que alborota toda la construcción se llama Teresita Y la otra se llama... ¿Charo? Sí, Charo Pensé que ustedes... Pensaste que entre nosotros había algo Y por eso me lograste la comida Susu, ¿te das cuenta que estás mal de la cabeza? Fue idea de Isabela ¿Entonces la admites? Raúl, ¿cómo querías que reacciones Si me dices que estás saliendo con mi amiga? Pensé que era una traición Y que merecía venganza Si Charo fuera tu amiga No le harías algo así Sé que estuvo mal Pero me ganó la cólera Si eres capaz de hacer algo así No sé de qué otra cosa serás capaz Isabel insistió No te justifiques Yo sé que Isabel está loca Pero tú estás peor para hacerle caso Raúl, espera No quiero escuchar más De verdad estás mal de la cabeza ¿Y sabes qué? No quiero que mi hija viva junto a una loca Voy a hacer lo posible Para que se vaya a vivir conmigo Raúl ¡Raúl! Susu, ¿está bien? Joel Joel ¿Abuela? Que sea la última vez Que te acercas a la engreída Esa del frente ¿Engreída? ¿Qué engreída? La hija de Isabela ¿Ah? Porque yo sepa Yo no me acercaba No me preguntes cómo Pero tu abuela siempre se entera de todo Ah, abuela Es que quería saber cómo estaba Pues, nada más Nada más Te lo advierto Porque después no quiero verte Llorando por la mococesa Pues, abuela Yo sé lo que hago No sabes, por eso te hablo Ya, ya, ya No me voy a acercar Ya, ya, ya No me voy a acercar Oye ¿Tú no tienes tu enamorada? No, ya, ya Ya terminamos, ya ¿Qué cosa? No, abuela, abuela Abuela, por favor Sí, señor Abuela, abuela, abuela Por favor, pasa ¿Qué pasa? ¿Cómo se te ocurre Terminar con la blanquita? ¿Cómo se te ocurre? Pedazo de soltonato ¿Cuándo? Abuela, abuela, tranquila Abuela, tú mismo, tío ¿Qué? 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 De momento, de momento Regresa con esta chica ¿Me oyes? No, es que no la quiero No, no la quiero He dicho que regrese Porque yo quiero tener Vivir estos blancos Ven acá ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Nada Ay, Susu ¿Cómo que nada? Estoy harta De que se peleen todo el tiempo Ya pasó No te preocupes ¿Cómo quieres que no me preocupe? Mira cómo estás ¿No me vas a contar? Son cosas entre tu papá y yo Bueno ¿Entonces quieres que hable con él? No No, déjalo ahí ¿Estás segura? Sí Solo abrázame Ya, Susu no llores Ay, Charito Pero déjame decirte Que yo estoy muy contenta Porque Raúl salió en tu defensa Y a la Susu El tiro le salió por la culata ¿Ya estará mejor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Fernanda?